¿Qué le parece? Bueno, yo creo que al final, en primer lugar, yo creo que es verdad que Adriana Arasta está viviendo una situación de gestación complicada. Y eso, yo, diputados que son amigos del Partido Socialista, lo reconocen. Incluso la semana pasada no fue al debate sobre el Estado de la Nación por la situación en la que se encuentra. Ahora bien, el motivo real no es este. El motivo real es que al final Adriana Arasta se está cargando el sanbenito de la debacle electoral en Andalucía y también de una situación con Sánchez que se ha estropeado. Es curioso, ¿no? Sánchez tiene ya enterrados en el cementerio de Moncloa a todos aquellos que lo pararon al poder. A Iván Redondo, tiene también a Ábalos, tiene también a Carmen Calvo. Ahora, Adriana Arasta, solo queda viva Margarita Robles. Yo, si fuese ella, me encomendaría al Altísimo. En todo caso, bueno, pues yo creo que es una circunstancia que el Partido Socialista empieza a abordar una situación de descomposición y esto es simplemente un episodio más de esta circunstancia. Perdiro. Bueno.